Estamos en contacto con Raúl Tuny Coleman, creo que no necesitamos demasiada presentación porque es harto conocido Coleman como un gran periodista, escritor, periodista de Página 12, lo vemos todas las mañanas en C5N, en Canal 9 al mediodía, y los domingos conduce el programa Rayos X de 18 a 21 por Radio 10. Antes que nada le queremos agradecer a Raúl esta atención de atendernos porque sabemos que está sumamente ocupado. Raúl, ¿qué tal? Raúl Barriela te saluda. Hola Raúl, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Estoy acompañado acá de Carlos Márquez y Bruno Tignarelli. ¿Cómo te va? Hola a todos. Buen día. Bueno, podemos hablar muchísimos temas con vos, pero me quedó en la cabeza una nota que leí el 16 de abril en Página 12, donde vos analizás un poco la situación en la que nos encontramos a nivel, por así llamarlo, de defensa, ¿no? Ante la posibilidad de atentados a raíz de la política exterior un poco irresponsable que está tomando el Gobierno Nacional. Planteás cierta falta de profesionalidad en los servicios de inteligencia y demás. ¿Nos podés explicar un poco cómo llegás a esta conclusión? Bueno, básicamente lo que está pasando es que nos hemos puesto muy en manos de Estados Unidos a todos los niveles. Y en ese marco lo que está pasando es que los servicios de inteligencia pusieron un montón de militares que no tienen ninguna trayectoria en materia de inteligencia y, por lo tanto, estamos en manos de lo que nos puedan informar la CIA, porque la CIA no te da software, no te da elementos como para que vos averigües. De ellos te averigüen. Si quieren, te averigüen ellos y te averigüen respecto de sus enemigos. Entonces, nos hemos como desarmado en materia de información. Y encima hay una interna muy fuerte entre Patricia Bullrich y el jefe de gabinete, Nicolás Pose. Nicolás Pose se supone que es el que manda en la Agencia Federal de Inteligencia, pero está enfrentado. Los dos van a la CIA, viajan a la CIA, algo que no se hacía tanto antes. Y ahora nada, vamos esencialmente a chuparle las medias allí cerca de Washington. Raúl, buen día. Hace un rato charlábamos con Leopoldo Moro justamente y uno de los temas que le pedimos fue vinculado a la... Bueno, es el que más sabe de esto, por supuesto. No, le pedimos una mirada en general sobre la reorientación de la política internacional del gobierno, él la definió de gravísima. Y francamente nos interesa preguntarte cómo la ve el periodismo especializado. Son muy pocos ustedes en el país los que realmente tienen una mirada fina y aguda sobre las eventuales consecuencias y riesgos de este tipo de giros de la política nacional, ¿no? Y bueno, estamos sobreactuando, digamos, en el alineamiento con Estados Unidos e Israel. Esa es la realidad, ¿no? Estamos demasiado, en lugar de llamar a la paz, a que el conflicto se desalcelere, que baje el nivel de tensión, como han hecho gobiernos de derecha como el de Chile o el gobierno progresista, perdón, gobiernos de derecha como el de Uruguay o gobiernos progresistas como el de Chile, nosotros, en lugar de utilizar la paz y el no alineamiento, nosotros vamos detrás de, esencialmente, de lo que diría Estados Unidos. Y eso nos complica, por supuesto que nos complica, hace que nos expongamos, no creo que a que nos ataque un país ni una gran organización. Me parece que esencialmente el peligro mayor que tenemos es de un loco, de un loquito, de un grupo chiquito que se enoje mucho y me parece que eso ha producido desastres en casi todos los países, en Europa, en Estados Unidos, fíjense que muchos son hasta lobos solitarios los que actúan. Entonces nos expone, nos expone, en lugar de estar por la paz, nos embandeamos muy mal. Esa es la situación, nos pone en una situación carácter. Te voy a preguntar por un tema más y te vamos a liberar, pero la verdad que no es un tema que esté claro en la sociedad porque tampoco hay voces que lo aclaran. Todo el proceso de compra de aviones F-16, yo quiero aclararle a la audiencia que el F-16 es un modelo y que ya van por el F-35, es una tecnología que tiene cinco décadas. ¿Cómo lo podés explicar en esta realidad geopolítica que se plantea el país, para que se entienda? Cuando uno hace una de estas compras que es muy inhabitual, fíjense que nosotros hace muchísimo que no compramos aviones, lo hace pensando en el futuro. Es decir, esto tiene que durar 30 años, esa es la realidad. Y ellos ya que lo venden, ellos lo llaman así, lo venden desnatizados. Es decir, sin el instrumental que tiene la NATO, es decir, la OTAN, los aliados de Estados Unidos. Entonces ellos se venden con un radar, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que tiene una perspectiva de 60 kilómetros. Y los de ellos actuales ya tienen de 120 kilómetros. La principal revista de defensa inglesa, británica, saca esta semana una nota diciendo, La verdad que estas dos escuadrones que le van a vender a la Argentina no son un problema para nosotros en la isla Malvinas. Por supuesto que no la llaman Malvinas, ¿no? Y hacen un simulacro de lo que pasaría con los F-16 saliendo de Río Gallegos y los aviones que ellos quieren hoy en día saliendo de Malvinas. Y la verdad que casi no alcanzamos a salir. Es decir, ellos nos voltean nuestros aviones muy rápidamente. Entonces acá estamos haciendo una compra a futuro mala y da la impresión, además, porque de esto no se explica cómo corresponde, que es un plan de ahorro. Porque no nos financian los aviones. Es como un plan de ahorro de los autos. O sea, que te van a ir dando en la medida que sorté de licitación, digamos. Hay voces que cuentan que este año van a haber uno solo. Por ejemplo. Y el año que viene, dos. Entonces, son aviones que son más modernos que los que tenemos. Son aviones viejos. Son aviones modernizados, pero no modernizados, digamos, como para que los usemos mucho tiempo. Esa es la situación. Y después, la verdad, yo tengo muchas dudas que los compremos, además. Porque no sé quién va a poner los 600 millones de dólares que esto significa. Muy difícil que eso se pague. Muy difícil. Raúl, te hago la última, porque sé que estás ocupado y te agradecemos nuevamente este tiempo. No sé si tenés alguna opinión o has hecho algún análisis, me refiero político, a esta sentencia que se ha dictado en la causa AMIA que condena, así, genéricamente al Estado de Irán. Sí. No, desde ya que lo estudié mucho, he leído con mucho detenimiento el fallo. Bueno, quiero contarles una incidencia, si me permiten. Sí, cómo no. Y es la siguiente. Ellos sacan el fallo un día viernes y mandan un comunicado, ¿no? El comunicado arranca porque el fallo tiene 711 páginas y además hay un segundo fallo que en realidad es el más importante de 161. Entonces, ellos te mandan a las seis de la tarde un fallo de 800, casi 900 páginas. ¿Qué ocurre? Junto con eso, entonces, supuestamente, para hacernos más fácil la vida, nos mandan un comunicado sintetizando el fallo. ¿Qué dice la síntesis del fallo? Que condenaron o que señalan que el atentado fue cometido con Irán. Ahora, cuando fui advertido por un juez y después, al ratito, vino un comunicado de una de las tres juezas, Ángela Lelena, diciendo, no, 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 de ninguna manera votamos eso. Yo no voté de ninguna manera eso. No voté ninguna condena a Irán ni puse la palabra Irán en mi parte del fallo. Esto es falso. Esa es la palabra que utiliza ella. Falso. Entonces, entonces digo, bueno, es un fallo de mayoría del doctor Maíquez y del doctor Barrueta Veña. Leo la parte de Barrueta Veña después de publicar mi nota el sábado, porque la verdad que no teníamos tiempo de leer. Y veo que tampoco Barrueta Veña dice ni una palabra sobre Irán. Ni una palabra. Entonces, es mentira que el fallo haya sido una condena a Irán. Y así se instaló. Y así lo instalaron en la tapa los grandes diarios. Y yo dije que en mi nota de ese sábado yo igual había dicho que no tenía mucha importancia en la condena a Irán porque no es en esta causa que se discute quién cometió el atentado. Esta causa era sobre las trampas que hicieron el juez y los fiscales. Y el juez y los fiscales fueron condenados. Eso era lo importante de ese fallo. Bueno, lo concreto es que en los otros diarios pusieron la tapa la justicia condenó a Irán y bla, bla, bla. es mentira. Es absolutamente mentira. El juez Maikis que es el único que firmó eso la verdad lo que hizo fue hacerle una donación al sector guerrero al sector belicista de la derecha norteamericana y la derecha israelí. La verdad no no era materia de este expediente ni de este fallo. Todo esto fue un fraude muy grave muy grave lo que hicieron con el comunicado que distribuyó que obviamente no viene con firma el comunicado pero es obvio que lo distribuyó el juez Juan Maikis. La verdad fue tremenda la operación que hicieron pero es mentira que se haya condenado el año. Tuni en dos minutos y te despedimos por anticipado ¿qué le pasa a tus colegas? ¿qué pasa con no, no, no quiero amariciar pero te quiero preguntar algo ¿por qué? ¿por qué se comportan como se están comportando de nuevo? Son cosas graves que están pasando en la patria nuestra ¿qué piensas vos? yo creo que en general no es solo lo que nos pasa a nosotros hay un alineamiento político por supuesto con el gobierno sobre todo más que nada digamos lo que lo que pega es el odio el odio al peronismo el odio al progresismo etcétera etcétera me parece que ese es el centro de la escena entonces están alineadas las empresas habrán visto ayer los de yao yao van a van a vendirle precesía bueno entonces es eso hay un alineamiento político en la argentina convivé con la libertad avanza y con el pro diría el corazón lo tienen más en el pro que en la libertad avanza pero como ganó la libertad avanza y avanza contra el progresismo el peronismo etcétera etcétera se ponen del lado ese lado y a nivel internacional se ponen como ha sido casi habitual el lado de Estados Unidos entonces eso eso es lo que sucede si uno lee los diarios o el FOBAE se encuentra con eso con ese alineamiento y todo está teñido por eso y el poder judicial para colmo juega más abiertamente todavía en ese partido contra el peronismo específicamente contra el kirchnerismo también es muy es muy brutal lo que sucede ahora sucede en otros países también es decir no no es una exclusividad nuestra hay en todos lados en casi todos lados y un alineamiento mayoritario de la prensa con el sector más retrógrado diría yo gracias por tu tiempo Raúl que tengas un buen fin de semana gracias saludos un gran abrazo a vosotros a vosotros